abrazos y besos una mañana el perrito abrazos se despertó temprano su mamá su papá y todas sus hermanas dormían todavía salió de puntillas sin hacer ruido había algo que tenía que averiguar buenos días dijeron dos patos en el estanque qué haces por aquí tan temprano tengo que averiguar algo dijo abrazos podrían por favor darme un beso un beso dijeron los patos con un cuac por supuesto dónde quieres el beso aquí dijo abrazos tocándose la mejilla los patos salieron del agua cada uno le dio a abrazos un beso uno en la mejilla derecha y el otro en la izquierda abrazos cerró los ojos y río nunca antes lo había besado un pato los besos de los patos eran un poquito duros pero sin duda refrescantes abrazos le dio las gracias y continuó su camino abrazos vi un caballo en la pradera buenos días le dijo buenos días le respondió el caballo qué bueno que me visitas quería saber dijo tímidamente abrazos si podría por favor darme un beso un beso renchó el caballo si a que mismo dijo abrazos señalándose la frente el caballo agachó la cabeza y le dio un beso grande abrazos cerró los ojos y sonrió nunca antes lo había besado un caballo el beso de un caballo era húmedo y pegajoso pero realmente cariñoso abrazos le dio las gracias y continuó su camino no muy lejos el perrito se encontró con un cerdo revolcándose en el lodo buenos días saludó buenos días a ti contestó el cerdo qué haces por aquí solo tengo que averiguar algo dijo abrazos podrías por favor darme un beso un beso mío ruñó el cerdo sí aquí mismo y se puso una patita en la nariz el cerdo salió del lodo y le dio un beso en la mismísima punta del hocico abrazos cerró los ojos y sonrió nunca antes lo había besado un cerdo el beso de un cerdo era rasposo y los bigotes arañaban un poco pero estaba lleno de ternura abrazos le dio las gracias y continuó su camino abrazos llegó junto a la verja de un jardín vi un conejo entre los tallos del maíz buenos días dijo qué haces por aquí tan lejos de tu casa le preguntó el conejo tengo que averiguar algo dijo abrazos podrías por favor darme un beso quiere que te bese dijo bajito el conejo sí aquí mismo abrazos se tocó el cuello el conejo se le acercó dando saltitos y lo besó en la piel arrugada abrazos cerró los ojos y sonrió nunca antes lo había besado un conejo el beso de un conejo era rápido tembloroso pero muy suave abrazos le dio las gracias y tomó el camino de regreso a casa el camino en el camino se encontró con una mariposa amarilla buenos días dijo buenos días buenos días aletió la mariposa aliento has estado fuera de casa por mucho tiempo voy de camino a casa dijo abrazos pero primero podrías darme un beso yo darte un beso de la mariposa cerró sus alas sí por favor dame un beso aquí abrazos se tocó la boca la mariposa se posó suavemente en la boca del perrito y le dio un beso abrazos cerró los ojos y sonrió ay qué dulce lo eso de una mariposa abrazos nunca había sentido algo igual le había hecho cosquillas pero fue simplemente maravilloso abrazos le dio las gracias de todo corazón y se apresuró a regresar a casa su mamá su papá y sus hermanas los estaban esperando dónde has estado le preguntó a la mamá estábamos preocupados la mañana estaba muy linda y no podía dormir y había algo que tenía que averiguar dime pequeñito que era tan importante le preguntó la mamá caliciándolo con el hocico y dándole un beso grande eso es exclama abrazos ahora lo sé el beso de un pato es refrescante el beso de un caballo es cariñoso el beso de un cerdo es tierno el beso de un conejo es suave el beso de una mariposa es maravilloso pero el mejor beso de todos mamá es el que tú me das